¿Cómo están con el tema del alimento del mercado? No se consigue por ningún lado, como tú no se consigue cemento, no se consigue harina, no se consigue todo escasez. Yo no sé cómo la nueva juventud viene a alimentarse bien, no puede, no se puede alimentar bien porque hoy leche para niños no se consigue, harina, los alimentos primordiales no se consigue. Tienes que hacer un colón por yo no sé cuántas horas para poder que te den dos. Hay que seguir luchando, hay que seguir luchando porque esto no puede, esto en cualquier momento tiene que caerse porque ya es demasiado, demasiado, el pueblo ya no, falta la gota que rebosa el vaso, así decirlo, no se aguanta, ya estamos hasta aquí. ¿Cuál es tu propuesta para construir ese cambio? Seguir luchando, seguir ahí, seguir ahí, seguir ahí porque en cualquier momento ya, en cualquier momento tiene que reventar, la gota que rebosa el vaso tiene que ir a demasiado. ¿Y qué dirías todos los que dirijan la oposición? No me fallezcan, sigan adelante, sigan adelante, hay que seguir adelante porque no, no se puede. Sí, detrás de ustedes hay un poco de gente que nos puede, demasiado, y si nos dejan solos, ¿qué vamos a hacer? Nos hundimos. Hoy en día, ¿cómo ves la situación del sector? Peor que nunca. ¿Cuáles son los principales problemas que tú puedes mencionar, Raquel? Bueno, los principales problemas, la inseguridad. Sobre todo el basurero, el alumbrado, las moscas, que eso es insoportable. Si yo te hablo a ti, ¿por qué crees tú que los jóvenes de nuestros sectores populares, de nuestros barrios, se meten a malandros? ¿Qué puedes creer tú? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué los lleva a meterse en esta vida? Porque no tienen una iniciativa, o sea, no tienen en qué ocuparse, pues. No tienen empleo, te refieren. No tienen empleo, exactamente. Ok. Sobre todo eso, el empleo. ¿Qué me puedes decir de los programas de gobierno, Raquel? ¿Llegan acá, a este sector de la calle 13? Bueno, desde que yo estoy aquí nunca he visto ninguna, te diré.